Los hechos se reportaron minutos antes de las 8 de la noche del domingo en el ingreso a la zona del Rosario de Pacuar aquí en Pérez Celedón. Ahí el cuerpo de bomberos atendió fuego en un vehículo liviano, que a pesar de los esfuerzos fue consumido en su totalidad. Ninguna persona resultó afectada. En menos de 48 horas, dos incendios afectaron vehículos aquí en Pérez Celedón. El viernes anterior un camión en el sector del Alto de San Juan en la ruta hacia Dominical. Y el domingo este vehículo liviano. En esa misma ruta 243, el 17 de mayo pasado también el fuego consumió otro vehículo liviano en su totalidad. Parte de los consejos que nosotros le damos es mantener siempre el extintor en buen estado. A ellos se les debe hacer una revisión anual. En 2022, las atenciones con vehículos involucrados superan las 60.